Esa mujer que abandona en la arena, su cuerpo es una roca que dibuja la luz del mediodía, roca oscura. Sin ser, sin ojos, sin sombras, ni siquiera. Esta mujer está tendida y sueña, que es una roca que la luz dibuja en esta playa sin hombre, sin duda. Hay un ritmo de olas en sus venas. Ritmo de olas, ritmo de olas, ritmo de olas. En esta nada entra el mediodía y borra los contornos de las rocas y borra el mar. Y no verá desprecias. Y mientras sueña esta mujer tendida. Que es una roca fija, una ola, una ola, se mete entre sus pies y la despeita. Ritmo de olas, ritmo de olas. Hay un ritmo de olas en sus venas. Ritmo de olas, ritmo de olas. Ritmo de olas, ritmo de olas. 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 Gracias.